Hay que si no trae el mar, se ha sido río, que era aquel, que es el abierto, suerte, se aprende el cigarro, bebé, se acerque, se van a ir por interés, tengo tres palabras pa' ti, ahí, bebé, bebé, se cambió lo preciso, secuestramos el micro de ayer a Perolito, los dos grandes, entre dos, no sé cuá, qué más da, si hablan en inglés o alemán, y trajo a tu planta, un saco de amistad, vengan de bajar, como vienes, se van, se falta arriba da igual, aquí hay tanta que no me puedo bien ofar, si me copiaste una planta, parta la banca, levanta la báltica, que sepa que el rap, la rica, la práctica, cambia la guerra, que no le hais un paciente, me cae la meta de mi club, a tu feca, un polémico como el títico y continuo, como el títico pervertido, y sin volarnos, traeré novedades pronto, abandonarás, llorazos, sin un foco, sin fondo, acompañado por nubes, nea, daña, pataca, su negra, tiene amor, con una buena agenda, dame tus heridas, pide lo que quede, vida, con dificultad en tu vida, cuando vivas perdido, valorando una con otra, sigo parado, no me cuesta, insultos son las respuestas, insultos como lo que fuera a la vuelta, no hay regreso, no hay regreso, siendo es el igual que un muerto, cada jugada si no hay texto, vaciamos, comazo, conata, conatza, ¡me cuesta, suspension! Wapu, huevau, hueva, hueva a la gica, esto es rap, y ven a run a 6, si no eres, Ata la báltica, la báltica, la hija, la báltica, la báltica, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero ustedes!